En realidad lo que pasó fue que explotó y hicimos nosotros un problema que viene de hace muchos años en cuanto a lo de edilicio y bueno, es que con esta intensidad de lluvia que hubieron estos días la oficina se inundó completamente, pero nada, es un problema que viene hace bastante tiempo dándose, igual nuestro sindicato lo viene denunciando hace mucho tiempo la situación de edilicio no solo en Canelones sino en todo el país y bueno, concretamente nos toca en esta parte hoy estar acá por esta situación que es la inundación de la oficina desde la parte de arriba de proveeduría hacia abajo está todo inundado, hace un par de días que está sin trabajar, que está la mesa inscriptora cerrada bueno, una cuestión que también nos preocupa muchísimo tomando en cuenta que el mes que viene el 15 cierra el periodo inscripcional y debería estarse trabajando a full como se está trabajando en toda la oficina en realidad el tema del agua lo que hizo fue genera cortocircuito se activan las protecciones de los tableros y bueno, y eso no se puede subir porque es muy riesgoso para la gente que queda acá o sea, porque más allá de que no se esté trabajando se está limpiando y bueno, sería muy riesgoso subir cualquier tipo de llave en el día de ayer se hizo la denuncia en el Ministerio de Trabajo de esto estuvo bombero, pero bueno, este bombero dice en el acta que hay un riesgo de electrocución por ejemplo, si se sube, cuestión que compartimos plenamente el criterio técnico bueno, siempre se pierde algo de material la evaluación la van a hacer cuando puedan llegar a limpiar todo nosotros estuvimos reunidos ayer con el Presidente de la Corte y bueno, la preocupación por supuesto que está latente igualmente la Corte tiene un problema serio que es el problema de presupuesto que no tiene presupuesto de inversión lo que implica que sea muy dificultoso poder llegar a una solución de fondo para este caso también tuvimos conversaciones con la Intendencia de Canelone en el día de ayer, conversaciones que ya habíamos venido teniendo desde hace bastante tiempo y bueno, ahí aparentemente estaríamos encontrando una salida paliativa que sería mudar durante un tiempo la oficina a otra dependencia que la Intendencia cedería para poder hacer algunos trabajos al menos para solucionar esto y bueno, el trabajo está centrado en que el próximo presupuesto tiene que tener claramente para la Corte Electoral un inciso o varios incisos que cubran las necesidades que tiene ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video